Bueno, aquí estamos con el Jumper R900 Mini. Bueno, este es un receptor que es como del R9M para The Jumper, que es una marca que hace receptores que no son oficiales, vamos a decirlo así. Entonces, viene con una antena provisional de 915 MHz y sin ningún tipo de instrucción de nada. Entonces, vamos a plantearle la conexión, según he visto yo, que he estado investigando, pues con este tipo de conector. Vamos a ver si conseguimos que con esto meterlo y conectarlo a través de ese bus en la frecuencia de 915. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos aquí la señal, positivo y negativo 5. Bueno, esto además tiene un botón, que es el botón de Bindear, que es este de aquí. Entonces, vamos a intentar conectarlo a través de positivo y negativo a 5 voltios. Entonces, vamos a intentar realizar la conexión con la radio. Bueno, como veis, aquí tenemos un modelo independiente. Vamos a ir aquí a configuración de modelo. Ahora, vamos a meter en el R9M, o sea, con un modo externo, R9M a 915 MHz. Vamos a intentarlo ahí. Y vamos a darle a enlazar. Vamos a enlazarlo con telemetría del canal de 1 al 8. Vamos a intentarlo ahí. Ahora, cogemos la batería, pulsamos el botón de link, ahí, y le conecto. Ahí tenemos. Pone verde. Teóricamente ya lo tenemos enlazado. Desconectamos. Volvemos a conectar. Y aquí tenemos, pues, nuestro R900 Mini coleccionado. Vamos a ver. Yo dentro, para que lo veáis, yo tengo aquí, como veis, los firmware que tengo en la SD. Tengo el firmware y tengo el flex. El R9 flex. Este es el que tengo yo aquí metido. En la radio. Entonces, con eso, es con lo que he conectado. Pues, como veis, pues tenemos RSI. Y ahora mismo, pues ya no tenemos nada más, porque conectaré. Pero, en principio, está conectado y funcionando. Lo probaremos en una controladora de vuelo. Mucho gusto. no